Quedarse en casa en este momento es fundamental en la lucha contra este virus. Pero la salud no se puede descuidar. Y ahí es donde entra a jugar el ejercicio en tiempos de cuarentena. La instructora Mariela Navarro brindó estos consejos importantes y que es valioso tomar en cuenta. Tener una alimentación balanceada es sumamente importante en estos días. También consumir agua, dos litros o un litro y medio durante todo el día. Y también es importante las horas de sueño. De 7 a 8 horas diarias es sumamente importante que las podamos cumplir para que nuestro cuerpo sienta el descanso y también para liberar estrés. Aunque estemos en casa los entrenamientos son importantes. Recuerden que cada entrenamiento cuenta. Aún estando en nuestra casa es sumamente importante que sigamos entrenando. Cada entrenamiento cuenta y nuestra salud siempre va a ser primero. La alimentación juega un papel valioso. Recuerden que aunque estemos en casa siempre siempre va a ser muy importante todo el trabajo que realicemos en cuanto a entrenamientos. Y dicho sea de paso también nuestra alimentación. Ahora es muy importante que también estemos pendientes de ellas con su alimentación. Porque en estos días en casa eventualmente puede pasar que no tengamos la alimentación adecuada. Y como instructora también dejó claro que ellos deben aprovechar la tecnología para estar pendiente desde lejos de cada una de sus clientes. Nuestro papel más importante como instructor en este momento es brindarles el apoyo y el soporte que necesita cada una de nuestras clientes en su hogar. Es importante que estemos pendientes de ellas ya sea por videollamadas o por mensajes de whatsapp. Es la única manera en este momento que podemos realizar cualquier ejercicio o consejo que le podamos brindar a ellas. Va a ser de suma importancia para sus entrenamientos. Quédese en casa pero haga ejercicio que le ayudará a pasar mejor el tiempo y cuidar la salud en estos días de crisis.